¿Qué es el estilo de los profesores que van cumpliendo? En cada caso, el esfuerzo personal que tienen que realizar para vivir entregados a la docencia o a la investigación. Pero además, poder juntar en una reunión como esta los mejores premios que damos cada año y finalmente reconocer el mérito de profesores honorarios que realmente han distinguido y van a seguir distinguiendo a la universidad durante mucho tiempo, es para nosotros uno de los actos centrales de esta universidad. No engañamos a nadie cuando decimos, ustedes son lo más importante, ustedes profesores son lo más importante, ustedes graduados son los más importantes, ustedes alumnos son los más importantes, todos, todos necesariamente existen y deberán existir para que la institución tenga un alma mater que le dé pertenencia y sea importante.